Torneo de Maestros 2006 Copa Personal en el Olivos Golf Club Uno de los torneos más antiguos y prestigiosos del país Cuenta con los mejores golfistas de la Argentina Ángel Cabrera, Vicente El Chino Fernández, Ricardo González, Daniel Bancic, Rafael Gómez, César Monasterio y Sebastián Fernández En el 2005, los mejores profesionales compitieron ante un importante marco de público Más de 6.000 espectadores Con la particularidad del festejo del 80 aniversario del Olivos Golf Club El tradicional torneo será un evento aún mayor Desde la convocatoria, la producción y la cobertura de medios Para mí es un desafío esto y por eso estoy, para intentar ganarlo de nuevo Es un orgullo, más en tu país Un encuentro de los máximos profesionales Donde se comparte la pasión por el golf y la excelencia El evento será co-sancionado con el Tour de las Américas Ángel Cabrera, mejor golfista argentino de la actualidad Fue el ganador de la edición pasada Torneo de Maestros 2006 Copa Personal Organizan Olivos Golf Club, Golf Play y Fénix Sports